¿Qué es la prevención del HIV? Ese es el fundamento principal y el lema es elegí saber. Saber implica que podés tomar una decisión y podés tratarte, que es muy importante, sobre todo antes de que aparezcan los síntomas o las enfermedades. Es el temor más que nada al que dirán también de la enfermedad. Es una enfermedad con mucho tabú, con muchos prejuicios, que con el tiempo hemos tratado de ir venciendo. Entonces muchas veces se plantea eso y a veces es mejor venir. Esta campaña es muy importante por eso, porque nos arrimamos a la gente. Y la gente responde, la gente se anima y se lo hace y se colabora mucho con nosotros en la campaña. En el promedio estamos en la media nacional. Todos los años venimos aumentando el número de diagnósticos. También aumenta el número de pacientes porque tenemos, por suerte con el tratamiento actual, es una enfermedad que obtiene el tratamiento y los pacientes andan bien, pueden hacer una vida normal. Sobre todo es importante tener el diagnóstico lo antes posible, porque si uno espera a tener los síntomas, digamos, de las enfermedades oportunistas, el tratamiento es más difícil y la recuperación es más complicada. Pero agarrándolo a tiempo, digamos, y teniendo un diagnóstico temprano, la calidad de vida y la enfermedad es mucho más llevadera. En el hospital estamos todos los días en el consultorio 9. Siempre hay un infectólogo y cualquier duda se puede arrimar ahí para solicitar el test. No hace falta ni siquiera, yendo al hospital, tener un permiso médico. Simplemente con arrimarse al laboratorio y solicitar un test rápido, la persona se lo puede realizar, es un test que en 15, media hora máximo tenés el resultado y te da la posibilidad de saber si estás o no con la infección. Y eso está todos los días y está a disposición en el hospital.